Estás viendo Multimedia Michoacán. Y tenemos, por ejemplo, el de los microcréditos, que es por parte de una asociación que se denomina Vamos a Estar Muy Bien. Son alrededor de 600 mil pesos lo que se van a prestar a madres solteras, a mujeres embarazadas y adultos mayores. Pues ya tenemos las solicitudes y en los próximos días estaremos otorgando los créditos que oscilan desde los 2 mil hasta los 70 mil pesos. Y otros apoyos que nos brindaron, por ejemplo, en el tema de las becas, que son el 70-30 por parte de una asociación también, que nos está ayudando en ese sentido una asociación educativa que es internacional y que nos está ayudando en esos temas. Y bueno, pues también el tema de la vivienda, que es 50-50 por parte de la asociación Construyamos Nuestro Futuro. Esta asociación de Construyamos Nuestro Futuro nos otorga el 50% para poder realizar 200 viviendas y nosotros pongamos otras 200 viviendas más que oscilan entre 2 millones de pesos más o menos.